Lente Regional, noticias y opinión. 1.130 contratos por un valor de 56.538 millones de pesos. Como en anterior oportunidad, el mayor contratante resulta ser el departamento con un 43% de ellos, más o menos 24.000 millones de pesos. Luego están con un 35% los 16 municipios que contrataron 20.000 millones de pesos. Hay un 15% que contratan las entidades de salud del departamento de las empresas sociales del estado con 8.600 millones de pesos. Y ya en menor proporción están las empresas públicas del departamento de todos los 16 municipios que contrataron 3.500 millones de pesos. Doctor, ¿cuál es la importancia de hacerle seguimiento a esta contratación? Bueno, lo que estamos haciendo aquí es colocar públicamente en la cartelera de todas las personerías de los diferentes municipios cuáles son los contratos que se suscriben, con quiénes están contratando las entidades territoriales, cuál es la cuantía y cuál es el objeto para que la comunidad pueda empoderarse de ellos, puede ser una vigilancia más oportuna y pueda colocar las denuncias también ante los organismos de control si vea alguna irregularidad. En este segundo bimestre, ¿cuáles fueron los municipios que más contrataron? Bueno, en este segundo bimestre, por ejemplo, el municipio de Pau Hill llegó a casi 3.300 millones de pesos en la contratación. La Montañita, 2.300 millones de pesos y también el municipio de Florencia con 3.074 millones. Doctor, ¿hubo alguna variación en el primer semestre, en el segundo semestre, lo que tiene que ver la contratación? Sí, en el primer bimestre hicieron un mayor número de contratos, 1.678, porque muchos de ellos eran honorarios, prestación de servicios para apoyo a la gestión. En esa época fueron 42.000 millones los contratados. Ahora tenemos 56.000 con menor número de contratos, porque ya hay contratación en suministros, en contratos de obras públicas y en otro tipo de estudios, de consultorías o de apoyo a la gestión pública. Doctor, de otro lado, ¿cómo le fue con el acompañamiento a la asamblea en los diferentes municipios? Ayer tuvimos oportunidad de acompañar la asamblea en el municipio de La Montañita, en un tema muy clave que se está definiendo en estos momentos como el tema de los diferentes limítrofes entre los respectivos municipios y lógicamente también ellos presentan su gestión, escuchan su herencia, al igual que lo hace la Contraloría. Nosotros hemos aprovechado este espacio también para presentar cómo avanza el tema de los elefantes blancos, qué contratan en cada municipio, cómo colocar sus denuncias y cómo tener acceso también a la información que publica la Contraloría Departamental. Muchas gracias al doctor Eduardo Moya Contreras, quien da a conocer la contratación del segundo bimestre en lo que va corrido del año. Soy yo, Martínez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Calma tu sed con la deliciosa y refrescante Aloe Vera Chiflón La Nuestra. Disfrútala en sus deliciosos sabores a uva, liche, piña y ahora en su presentación, uva sin azúcar. Aloe Vera Chiflón de la que muchos están hablando a un precio más económico. Disfruta de la bebida que todos quieren probar. Aloe Vera Chiflón La Nuestra.